¿Qué onda? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba video. Así que una vez dicho esto, ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal. El día de hoy vamos a ver, bueno, esto ya es una serie en mi canal, lo mejor de las Den Battles. Y pues, el día de la semana, en la semana salió el resumen de lo mejor de las Den Battles de la fecha número 2, ¿vale? Antes de comenzar el video, quiero expresar mi desánimo, por así decirlo, por el hecho de que las Den se van a mover de locación. Originalmente se llevaban a cabo en el Parque Bustamante, así ha sido, así fue durante creo que todo el año pasado, ha sido significativo para ellos ahí el rapear. Pero lamentablemente por situaciones, van a cambiar de locación, por un problema que hubo por unos vatos que de plano no respetaban reglas. Ahí se decía que no se podían hacer ciertas cosas y pues ya saben, ¿no? Hay gente que le vale, no sé, no respeta. Y pues esto llegó a oídos de, creo que hubo problemas con el ayuntamiento, no sé cómo se maneja allá, aquí sería como el ayuntamiento, por así decirlo. Este, y pues creo que algo sí fue, entonces ya les querían cobrar creo que para poder realizar las Den Battles y pues obviamente no iban a permitir eso. Entonces creo que van a cambiar de locación, algo parecido pasó aquí en México con Club de la Pelea, también el mismo problema, hubo vatos que no respetaron las reglas. Y bueno, Club de la Pelea lamentablemente ellos sí decidieron, ¿saben qué? No se va a volver a hacer nada. No sé, es una pena por el underground mexicano, freestyle mexicano de underground. Porque de ahí salían los talentos, ¿sabes? Pero bueno, lamentablemente ellos decidieron ya no hacerlas. No sé si más adelante a alguien se le ocurra la idea de volver a crear otro lugar donde hacer como el tipo Club de la Pelea, otras batallas así. Pero bueno, es una lástima por el Club de la Pelea, lo bueno es que la DEM sí va a seguir, nada más van a cambiar creo que de locación, ¿vale? Pero por lo que estoy viendo en esta fecha número 2, siguen ahí. Pero bueno, nada más que añadir, la verdad me alargué un poco con el intro, pero quería expresar ese sentimiento. Así que vamos a lo que venimos, a alegrarnos con un poco de freestyle, con las mejores rimas de la DEM Battle fecha número 2. Así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. Nada, pero no tuviste talento, le gritan, fue rebuscado al momento, en la copia del espectro. Buena cabrón, necesitábamos un ventilador de refresco. De refresco te voy a refrescar, un balde de agua frío encima te voy a tirar. Este hueón así se pone a ver gritar, es cuando va a triampar al cumpleaños de Pablo Escobar. Pero lo que pasa si con esta rima tu carrera se termina, va a ver como siempre siento yo la adrenalina. Yo soy el ventilador cuando me pongo a tirar rimas, pero ni este ventilador podría enfriar a tu mina. Pero la verdad le pego más arriba que yo ya me despliego porque le gano de nuevo. Mi mina es caliente, la tuya tiene un corazón de hielo. Julio muchas veces contigo pero nunca te dijo te quiero. ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Oh! 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 Pero contigo es un orgullo porque estoy orgulloso de perder con lo suyo. ¡Oh! La media rima, ven que cuando no hay concepto ni morbo se anima. ¡Oh! La media rima, la misma situación diría con tuyo en Argentina. ¡Sí! ¡Oh! En Argentina te faltan 30 años para pisar esa tarima. ¡Oh! ¡Pisar esa tarima! Pero voy a llegar el próximo año y ya apuntaré rimas. Es que aquí todos te apoyan porque estáis con tu gente, con 14.000 desconocidos es muy diferente. ¡Oh! Este no ve caza porque el torpe pasa, solamente que el roble daza. Este trae una pobre raza, no es corriente, un contracorriente en contra del hombre masa. ¡Ultima! Tranquilo que no entendís que yo te gano a grito, que no veo caza porque aunque esté en la nube mis pies siguen en el piso como palafito. ¡Oh! Toda respuesta, cero escrito. ¡Yes! No hizo nada, el agua es porque después se transforma en lava. ¡Por favor, ahora me quieren ganar siendo que no tienen level y los tuve que acarrear! ¡Oh! 4-1 contra mí me parece bueno, 4-1 pero hoy día yo los dejo en cero. ¡Ay, lo carié a estos raperos! ¡Ay, un chancho dentro del matadero! ¡Oh! ¡Oh! Es como que el taqueta sin Sunrise. Y tú eres como John Lennon, pero aquí Nike. Estoy criticando a los vagos del puente. Yo no los veo como delincuentes, pa' mí son gente. Hermano, lo que dijiste no tiene ni un sentido. Por eso hoy día la carrera yo te la termino. Dijiste que eres John Lennon, mi amigo, porque tu mejor fan fue tu primer asesino. Teresa, pero este se destaca, el barto se opaca. ¿Querís que te gane? Corte Pepe Grillo, me comí una flaca. Porque era ley, pero no ando corte rapa. Oye, yo rapeo, de lo que se trata. Pero vos sí que seguís siendo el niño rata. Ya lo dijo el adesón, de lo que se trata. Dime cuándo en tu vida ha ido a una tocada. Es verdad, me nombráis mucho a mi pana, pero yo me forcé por esa hueá, Cris, que el nombre nació de la noche a la mañana. Pero ganarte a ti solo es sencillo. No nació de la noche a la mañana, nació porque era de un niño. Eso, a ti y a todo tu piño. Voy a hacer lo que el rodamiento no hizo, ni vos patiño. Es sencillo, se siente el silencio y el brillo. Te das cuenta, dejó en blanco al barto, el lobo, muestró los colmillos. No, pero hermano, yo soy un real MC, y también quiero el apoyo de la gente aquí. Yo no soy Kaiser Real, yo soy Kaiser Beckenbauer, chuteándola y haciéndola el Real Madrid. Siente como compañero, está nerviosillo. Hola, soy el Jokker, yo saco el cigarrillo. Porque si no fuma, no tenéis ni un brillo. No fumes, soy Ned Flander, perfecto dirigido. Oye, compañero, no tengo el estribillo, yo brillo con flow sencillo. Por eso que a tu rodillo le tengo, hago un guiño, por eso que estoy emblemático. Hoy día acuático, el lático de Ronaldinho. ¿Cómo puedo hacer que ya no rellene? Si no ocupa mente y le rapea a la plebe. ¿Qué te importa el cigarrillo? Va a dejarte los dientes amarillos. A mí por frenillo, a ti por el higiene. Nene, tengo lo que a ti te falta. Y justamente una tarjeta para mostrar tu falta. Vos jugáis en el Real. Que digáis eso en mi casa, me parece muy Barça. Si no te sales. ¿Cómo que no? Sí, hoy día quisiste ser mejor jugador. ¿De qué te sirve haber hecho la media anotación? Tu equipo no te acompañó. Abajo está Babuyol. ¡Eso! Un rapazo fuerte. Sí, hermano, en la improvisación. Yo me tiño el pelo y qué guapo, con el pelo de mojón. Esto es lo que pasa. Ver quién saco, wea. Los animales los domésticos. A ver, ojo, que rapea. Ah, no, eso me hagan callao. ¿Qué estáis hablando? Eres terrible, weonao. Tres, dos, uno, tiempo. Dígame, ¿qué mierda tienen en la cabeza? Que porque él me dice algo, no le va a hacer caso a la princesa. Simio no mata a simio. Lo de César es de César. Y dentro del coliseo siento que la uña me pesa. Que yo puedo ganarte con flow. Seguramente que me pego el show. Yo tengo la rima porque la verdad que yo tengo el estilo beatbox. Tengo el estilo hip hop. Vos no tenías este flow. Que vaya a tener el flow del barco, si me parece un flow. No te la respondo toda porquería una consentida. Tú pa' tu madre le di un post. Te da comida solo cuando está aburrida. Así que está la rima, tu rima es solamente divertida. Solo yo llegué lejos, espérate, mierda. Solo llegué lejos, espera que el pendejo se acerca. Yo tengo toda la rima, pana. ¿Sabes por qué llegaron los bomberos? Querían apagar el fuego interno que tenía este rapero. Ahora te diluvia fuego, pego, luego te llega lluvia. Esa es la que era. Este dice que tiene el fuego de una quimera. Llegan los bomberos y llegan con su manguera. Pero para qué si te apagáis con las goteras. Solamente era. Esa es lo que estaba. Tiene todo buen sonido que este te entrenaba. Oye mi broda, tu fuego se acababa. Es que yo soy el gigante, solo te escupí una baba. No sabís descuérdense que nunca yo te entiendo. Solamente sé que siempre matas a estos rías que no entienden nada. Solamente es profecía. Critican lo bueno y lo malo es la hipocresía. Pero tranquilo. Solamente sé que siempre de esta manera te quedo en la mandíbula. No tuviste suerte. Llegó la muerte. Reyes del parque sacabó la película. ¡Tiep! ¡Tirártelo a la cara, pero eso fue puro relleno! Era golosina, desenvuelve el frugelé al menos. He notado cómo llego, es golosina, dulce, es droga, yo soy rapero. Sube tres, si no pasaste en este paso. Delante te ve que dejé cerrado el caso. Porque tu nivel no encuentra que se encuentra. Más hablas de golosina, en la selva negra te acabo de pegar tortazo. ¡Apagadí pegar tortazo! ¡Idiota! Vos perdiste contra el MC. Esto te lo digo a ti, porque yo soy el hombre ardiente y todas vuelven a mí. Todas vuelven a mí en el parque. Pero da lo mismo, este no es un buen freestyler, menos un representante. Por el hombre ardiente, cuidado que tu humor te pase a baner el cáncer. Baner el cáncer, solamente se desplante. Lo que puedo son temas encima es que no es arrogante. Y además de que tú eres tonto, hablando de las minas, no me complico. Yo no sigo ese morbo. Tú no sigas ese morbo. Pero yo sí. ¿Entendiste MC? Pa' perro Jorge, yo soy Vico, sí. Soy vendido. Pero sin cuidado, tírame una baba más y te juro que no salís vivo. ¿Qué puedo responder? Hermano, pensé que hoy día no iba a llover. Así es como verás que tengo estilo que siempre encontraste. Como te derribas, dictamina y siempre en el contraste. ¿Qué es lo que ha pasado? Te tiro la saliva, pero la saliva de una migra. La hueá que nunca probaste. Que nunca probaste, crío. Te puedo responder porque soy el elegido. La saliva no tocao, hijo mío. ¿Por qué crees que tú minas sabe al pene mío? Uy, que sabe al pene tuyo. Así es como verás que si esto no es un desafío. Porque me parece que me río yo de tu crío. Sabe al pene tuyo, pero al corazón mío. Perseverancia, ay, perseverado. Está bien, te felicito por Semi haber llegado. Pero mira, me nombraste al menor y que a ti me ha acompañado. En cambio el Andrés fue hermano. El San Bernardo te dejó botado. No, no me estoy alumbrando, no me estoy alumbrando. Es que tu argumento fácil se está derrumbando. Hermano, deja de hacer gesto, deja de hacer gesto. Te juntaste mucho con el lloramiento. Te junté con el lloramiento que hubiera sido réplica en cualquier otro evento. Muchas gracias por decir que gané las competiciones. Tú las ganas por fama, pero aparte eres fome. Hermano, me está copiando el flow. También me copió el nombre. Gente, ahora saquen sus conclusiones. Que el nombre te lo copio yo. Nací cinco años antes que vos, por favor. ¿Cómo voy a copiarle a alguien que no sabe hacer hip hop? Si querís ser fotocopia, una copia no da una impresión. Obviamente que una copia no gana... Tú das el paso en el caso. Buscaste la aceptación en el rap y llevaste rechazo. Cuando encamináis, yo te llevo cien pasos. Cuando entres que mirás contra mí, te llega un charchazo. Pero tranquilo, creo que no entendí nada. Que lo mío se consume en espora. Cuando él va, tú le lleváis cien pasos. Yo no te llevo ni uno. Voy en mi nube voladora. ¿Qué estás hablando si yo vengo a improvisar? De que yo soy el mejor, te lo voy a demostrar. Para mí el catorce es solo un día más. Pero la felicidad de mi vida nunca se va a terminar. Hermano, pero te falta level. Lo contrario es que habla de mina. Pero el hueón mina no tiene. Hermano, te enseño, my bro. Mira, te acaricio. Hacerle el amor al hip hop. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos camaradas? Uno que tira arriba buena y otro que nunca clavaba. Yo no tengo mina porque a la indicada esperaba. ¿Tú por qué te comía la primera que te pescaba? Yo le digo rap. Ustedes me dicen under. Rap, under, rap, under. Si yo le digo rap, ya no me digan under. El último campeón en el parque Bustamante. La de rap, él la tiró. Y cuando hablé de Kelta Kelta, ni siquiera lo entendió. Oiga, cabros, culturícese, por favor. Menos Willyrex y más Zelda de vos. Pero la primera es interesante. Si yo me digo rap, ustedes dicen under. Rap, under, rap, under. Eso cualquiera lo hace, no te creas tan importante. Que no te ha sacado. Así es como desplazas siempre en improvisaciones. Yo a mi mina le regalo una caja de bombones. Me saco las boleras y tiene uno de los mejores. Tiene uno de los mejores en el rap. El problema te lo puedo contestar. Se saca el ticpac y queda loco. Pero el pack de ella se lo envía otro. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que fueron rimas bastante buenas. Estas de Nunca Me Decepcionan. Es una pena que se cambien de algo tan significativo como es el parque Bustamante. Pero qué bueno que vayan a seguir, ¿vale? No como el club de la pelea que ya lo mencioné anteriormente. Y que no pienso volver a hablar del tema. Pero la verdad es que qué bueno que sigan. Porque es un nicho de gran, gran talento. Otra vez el Bartó apareció en muchas de las rimas. Ya vimos que en la fecha pasada llegó a la final. Y por él básicamente ganaron. Porque estaba encendidísimo. Ahorita lo vi bastante bien otra vez. Espero que siga con ese nivel. Y va a llegar bastante, bastante lejos. La verdad. Este, no sé si llegó a la final. La verdad no entendí. Sé que pasó a la semifinal. Pero ya no supe si la final fue con Pepe Grillo. No, no sé. Igual en los comentarios me lo pueden decir. Este, y si quieren que cheque alguna de las batallas. Que digan, esta batalla está muy buena. Voy y la reacciono, ¿no? Este, la verdad es que tengo bastante, bastante ganas. Si no, pues las veré en mi casa. Yo solo. Y pues nada. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor. Ya sabes que puedes dejarme tu like. Suscribirte si no estás suscrito. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo video, ¿vale? También te dejo en la parte de la descripción mis redes sociales. Que son Twitter e Instagram. Para que vayas y me sigas. Estoy pidiendo de corazón. Para que creamos también comodidad allá. Aquí y en todos lados, ¿vale? También mi canal de Twitch. Por si te lo atrolla los videojuegos. Pues también ahí estoy streameando, ¿vale? En las noches de lunes a... Estoy... Creo que esta semana ya voy a empezar a streamear ahora sí. Constantemente. De lunes a sábado al menos. En mis redes sociales voy a avisar por el horario. Y también en mi canal de Twitch. En la parte de abajo. En la información también va a venir mi horario. Pero por lo regular va a ser 8, 8 y media hora México, ¿vale? Así que pues nada más que añadir. Solo espera decirte que tengas un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video con más... Rrrrrrap. ¡Suscríbete al canal!